¿Qué es la innovación? Muy bien, después de esta interesante sesión que hemos estado hablando de la construcción tecnológica, vamos a hablar ahora de innovación. Y para ello es un gran placer para mí presentar a nuestro siguiente ponente, alguien que no es solo uno de los mayores expertos en un sector como el de automoción que yo conozco, un sector además innovador, sino en gran medida un gran visionario del sector. Luca de Meo, presidente de SEAT y del Grupo Volkswagen en España. De Luca de Meo se pueden contar muchas cosas que avalan su liderazgo y su capacidad de gestión con eficiencia en una carrera de más de 25 años, repletas de éxitos en casas como Renault, Toyota o Fiat, donde fue responsable, por ejemplo, del lanzamiento del icónico Fiat 500, entre otros méritos. En 2003 llegó a Volkswagen como director de marketing del grupo, para después ser miembro del Consejo de Administración, Ventas y Marketing de Audi. En 2015 asumió la presidencia de SEAT, donde a día de hoy sigue pilotando la marca en su proceso de transformación. Y no solo esto, Luca de Meo es, además, presidente de la Junta Directiva de SEAT Metropolis Lab Barcelona y administrador de Exmova. También preside el Consejo de Administración de Volkswagen Group España Distribución y es el máximo representante del grupo Volkswagen en España. Cuenta Luca de Meo, y lo cuento yo antes, sino que en el sector de automación le cautivó a los siete años cuando condujo un coche de rally en África, y que desde entonces ha sentido una gran pasión genuina para él. Y tiene también clara una cosa, que como suele contar, que la conquista del futuro depende de la innovación, de la capacidad de innovar con agilidad para estar a la altura de la realidad competitiva del siglo XXI. Es un directivo que no solo está abierto al cambio, es decir, no es un follower, sino que lidera la transformación de una industria que, como él mismo ha dicho muchas veces, está en plena metamorfosis. Por eso, al frente de SEAT, se ha hecho de la innovación y de la conectividad una de sus prioridades más destacadas de las señas de identidad. Luca es milanés, seguidor de la Juve, de un turín, que es cuna de la automoción italiana, pero que ahora también se siente barcelonista. Y en Barcelona ha encontrado, además de su hogar, un espacio para disfrutar de algunas de sus grandes pasiones, como la música electrónica y, bueno, pues años tras año vea sus festivales más reconocidos. Como presidente de una casa de directivo que hunde sus raíces en España y Europa, es un firme defensor de buscar la competitividad en la tecnología, en la calidad y en el talento. Y estamos de acuerdo, como ya se ha comentado también, tanto por la ministra como por José María Álvarez Pallete, la industria 4.0 no solo consiste en incorporar la tecnología, sino en proyectar una estrategia que sepa alinear las tecnologías y las personas para generar valor de forma mucho más eficiente y sostenible. Luca de Mea tiene una visión clara de este futuro del sector y de la empresa que dirige, y en esta visión, las personas, y como ha dicho José María Álvarez Pallete, los valores tienen un lugar fundamental. Por mí nada más, yo creo que estamos todos encantados de escuchar a Luca. Cuando quieras, tienes toda la palabra. Muy bien, gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar haberme invitado a participar en esta edición del Congreso del Directivo del Sede. Es para mí, como creo para todo el mundo, un honor estar hoy aquí con ustedes. Y también quisiera hacer una mención especial a un gran señor, a Isidre Feiné, a quien tanto admiro y aprecio. Obviamente, les hablaré de coches y de industria, pero voy a utilizar un trick para mantener el nivel de atención después de dos horas de presentación muy interesantes. Entonces, quiero hablarle primero de juegos y de lo bueno, y de lo bueno que es saber seguir jugando en la vida, también a nivel profesional. Según un estudio del National Center for Biotechnology Information, jugar libera y estimula la imaginación, ayuda a aumentar la productividad, eleva el estado de ánimo y reduce el estrés y la ansiedad. Pero claro, cuando pensamos en jugar, inmediatamente visualizamos a niños. ¿Y qué hacen los adultos? Hay 1.800.000 millones de personas, gran parte de ellas adultos, que son usuarios de videojuegos cada día. Este es un ejemplo. De hecho, jugar a videojuegos puede ayudar a aumentar nuestra materia gris. Un experimento que he leído recientemente en Alemania sobre adultos, a los que les pidió de jugar el videojuego Super Mario Bros. 30 minutos al día durante un par de meses, demostró que los jugadores aumentaron su materia gris en área del cerebro responsable de la navegación espacial, la memoria, la estrategia, la planificación, la creatividad y el pensamiento lógico y matemático. Bueno, ya tienen una excusa racional para jugar con sus hijos al FIFA 2019. Nosotros, señores y señoras, jugamos para vivir otras realidades en las que nos sentimos libres y, como no, por la recompensa. Jugamos porque queremos saborear la victoria. Ver la cara del cubo de Rubik, de un color, cosa que yo todavía no he logrado, o ganar tu familia al Monopoly, de hecho no tiene precio. Y, como dice la publicidad, para el resto hay Mastercard. Muchas empresas, esto ya lo han pillado. Por ejemplo, los responsables de los programas de formación de las principales empresas del mundo afirman que la gamificación, que es una palabra nueva quizás en español, aumenta en diez veces la retención de conceptos. Pero la comprensión de la potencia, de la potencia de este concepto, está solo en algunas áreas de la organización y se encuentra, de verdad, menos en procesos decisionales más críticos. El juego se entiende como algo que no es serio y que, por tanto, hay que dejar a los niños o a los adolescentes. Porque cuando entras en la edad adulta, la edad de la seriedad, hay que dejar este instinto atrás. Yo creo que esto es un gran error. Market Sands prevé que la gamificación generará 5.500 millones de dólares en volumen de negocio este año. Según Deloitte, otra empresa muy seria, en los próximos años, el 25% de los procesos de la empresa incluirán técnicas de gamificación, valor que aumenta a un 50% si son procesos de innovación. Os doy un par de ejemplos de un juego que se ha convertido en algo más serio. En SEAT decidimos, hace unos meses, dejar al público crear y elegir el nombre de un coche, el Tarraco. Participaron 150.000 personas de 134 países, cuando nosotros vendemos coches en algo más de solamente 80. Otro ejemplo que me gusta es el SEAT Trivial Push-It. Es una versión basada en la historia y el presente de SEAT para poder, digamos así, hacer pequeños regalos que pasen por las rígidas reglas de compliance que todo el mundo conoce. Ahora lo estamos utilizando para seleccionar a jóvenes talentos evitando entrevistas aburridas. Damos una imagen más atractiva y moderna de la empresa y al mismo tiempo podemos entender muchas cosas de estas personas. Incluso su conocimiento y su compromiso con la marca. El concepto de gamification implica también un mayor, eso es muy importante, un mayor acento sobre temas como el dinamismo y flexibilidad y sobre todo la capacidad de asumir error como un paso hacia algo mejor. Porque este es otro de los grandes bálsamos que encontramos en el juego, el actuar sin miedo a las consecuencias del error. Si perdemos, no pasa nada, volvemos a empezar. No se trata claramente de vivir jugando. Aquí todos tenemos unos objetivos que cumplir y unas responsabilidades que asumir. Pero pensemos en todo, por ejemplo, el ruido positivo en torno a las startups. No solo los medios de comunicación, sino también los directivos. Empiezan ahora de las grandes empresas a envidiar la capacidad para construir productos y servicios que no estaban en nuestra mente, pero que responden a la perfección a necesidades que ahora nos parecen obvias. Envidiamos su agilidad, su versatilidad y, como no, que es una palabreja del momento, su resiliencia. Pero la verdad es que todo esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Todas vuestras empresas fueron un día unas startups. Esa es la verdad. Todas las empresas fueron un día unas startups. La diferencia es que ésta siguen o lo hacen todos los días, juegan, arriesgan. También hay que decir que en algunas ocasiones lo hacen con el dinero de otros, como los Business Angels. Nosotros también en Seat estamos jugando. Estamos jugando con la idea que un día no vamos a vender chapa, sino kilómetros. Esto es un juego de azar, porque de hecho nos planteamos la destrucción de nuestra actual cadena del valor. Es una apuesta totalmente irracional, porque tampoco sabemos todavía el potencial del nuevo negocio. Pero, por otro lado, sí que sabemos exactamente lo que podríamos perder. Pero pensemos, si sabemos diseñar y fabricar coches, si conocemos al consumidor, si conocemos las ciudades y cómo se comportan, ¿por qué no podemos pensar más allá y ser capaces de poner todo este conocimiento para trabajar un modelo global de movilidad con soluciones para cada situación? Salgamos a jugar y creemos que lo estamos haciendo. Las decisiones estratégicas que estamos tomando van en línea totalmente con la idea de generar valor añadido para el cliente gracias a servicios como acceso digital, sistemas de pago, etc. Queremos conectar toda nuestra cadena del valor, proveedores, sistemas logísticos, fábrica, canal de distribución y cliente, haciéndolo junto con otros miembros del ecosistema. Palabra muy importante. Ecosistema que será mucho más grande de lo que tenemos hoy con nuestros proveedores tradicionales. Hablamos de estos temas, hablamos cada día de supply chain conectada y como se mencionaba antes en la presentación del presidente Pallete, de plataformas, también en el mundo del automóvil. Y además el juego, como se decía antes, se acelera. Las informaciones que habéis visto, cuánto tiempo necesitó cada uno de estos productos para alcanzar el de 100 millones y yo digo 50 millones de usuarios. Los automóviles 62 años, el teléfono 50, la televisión 22, los ordenadores 14, los móviles 12, Internet 7, YouTube 4. Pero ¿saben cuánto necesitó el juego Pokémon Go para tener 50 millones de usuarios? Menos de 20 días. Menos de 20 días. Está claro que como dijo el fundador del World Economic Forum Klaus Schwab, en el nuevo mundo no es el pez grande que se come al chico, es el pez más rápido que se come al lento. Hay que ser veloz, veloces para adelantarse, para romper barreras y para crear nuevos escenarios donde, por ejemplo, la movilidad de un sector es un sector, la movilidad es un sector que implicará una multitud de empresas de orígenes distintos. y para estar allí debemos jugar, ser tan ágiles y arriesgar y crear como en asumir una derrota al ajedrez o al parchis y volver a empezar porque seguro vamos a cometer muchos errores. Y como es este nuevo mundo en el que cometeremos errores, como ustedes ya saben, en la cuarta revolución industrial no manda a la industria. Por primera vez, a diferencia de las tres revoluciones anteriores, ha sido la sociedad digitalizada la que ha encontrado nueva forma de consumir, nuevas prioridades del consumidor, las que están obligando a la industria a asimilar este paradigma del juego. Mi experiencia me dice que muchas veces son los directivos precisamente los que tienen más responsabilidad y privilegios los que no quieren jugar. Todo el equipo debe estar predispuesto a jugar. Os cuento una historia como ejemplo. Hemos ofrecido a todos, todos los trabajadores de SEAT formarse para algo que no tiene nada que ver con lo que hacen hoy, sino más tiene que ver con las competencias que la empresa necesitará en el futuro. Participando por ejemplo en cursos online o presenciales han podido obtener varios diplomas con la condición que se comprometan a hacerlo fuera del horario de trabajo, como si estuvieran aprendiendo tenis o padel. Y aquí me gustaría romper una lanza por todos aquellos trabajadores que están abiertos al cambio, que comparten que en el futuro por formarse, por crecer, por formar parte de la primera línea de juego. En SEAT más de 2.300 personas de las 9.000 de mano de obra directa, entonces estoy hablando de blue collars que tenemos, se han apuntado y han empezado a formarse para ser capaces de adaptarse al cambio o mejor dicho a los cambios. Porque los cambios van a ser muchos y van a ser frecuentes. Hasta ahora se construía una carrera en base a un conjunto de competencia. Uno. En el futuro la base de competencia va a cambiar cada 10 años. Nuestro trabajo como directivos es repensar no sólo lo que se necesita hacer, sino también el talento y las tecnologías, entender las tecnologías que se pueden utilizar y facilitar una formación continua. Nunca hubiéramos imaginado por ejemplo utilizar smartwatches conectados en mantenimiento y fabricación como el que tengo aquí que nos dicen predictivamente cuándo habrá un problema en la instalación, si se para por una avería, cuántas personas requerimos para repararla y de qué campo, que sean eléctricos o mecánicos. Otro ejemplo, un día me di cuenta que necesitábamos de media tres meses para entregar un coche. Es el mismo plazo de tiempo que cuando se inauguró la planta de Martorell al lado de Barcelona en 1993, claro, con un poco más de complexidad ahora, hace 25 años y que el cliente tenía que pasar por 50 pasos diferentes para pedir un coche. Por eso, hemos desarrollado un proyecto que se llama Fastlane, gracias al cual clientes de Alemania, de Austria y pronto de España pueden pedir un león en tan solo como 5 clics en el móvil y recibirlo 14 días más tarde. La verdad es que en este momento no lo conseguimos porque hay demasiada demanda y nos faltan motores, pero esto es otra historia. Es otra historia. Todo esto va en línea también con otra tecnología muy importante que es una tecnología que todavía estamos estudiando que se mencionó aquí que es la utilización del blockchain. Utilizar blockchain para gestionar la cadena logística de forma confiable y usar la información para prever escenarios y así adaptar más ágilmente la cadena y llegar mucho más antes al cliente. Quería subrayarlo esto porque en el sector logístico es uno de los sectores en los que se verán más disrupciones por las posibilidades tecnológicas por un lado y los imperativos de la transición energética por el otro y en España hay muchas competencias en este sentido y valdrá la pena valdrá la pena dedicarse a esto según el estudio de Industria 4.0 de Pricewaterhouse las compañías industriales digitalmente avanzadas experimentarán en los próximos cinco años un incremento adicional y repito adicional de su facturación de casi el 3% de media anual una reducción de costa de 2% y un aumento de la productividad de un 2% llegados llegados a este punto permítanme finalizar con tres conclusiones relacionadas con el juego con el juego claro también con la innovación y con el aprendizaje tres conceptos a los que ya he hecho alusión primero el futuro del negocio necesita directivos que sean capaces no solo de mandar de organizar de controlar sino también de crear de emocionar y animar su gente para seguir transformándose cada día segundo para mí la clave del éxito es el nombre digamos el nombre del juego del que estamos hablando es innovación y aquí tenemos un problema tal como por ejemplo deja patente el informe del 2017 de la fundación Cotec la inversión en I más D en este país creció en 2016 un pequeñísimo 0,7% en valor absoluto pero el peso relativo de la I más D evolucionó por sexto año consecutivo por debajo del PIB bajando del 1,22 al 1,19% en cambio los líderes mundiales Corea del Sud Israel se sitúan al 4,2% del PIB sin considerar la defensa y los líderes europeos que son Suiza Austria y Suecia superan el 3,2% del PIB y China ya supera el 2% que es la media de la Unión Europea yo personalmente cada día a mí bueno me da la sensación de no estar haciendo lo suficiente y de que necesitaríamos todavía más recursos para implementar todas las ideas que tenemos sé también que somos una empresa bueno la primera empresa industrial por inversión en I más D en España o la cuarta si consideramos a todas las empresas del país para que se hagan una idea el año pasado destinamos casi mil millones de euros en I más D inversiones que es el 10% del total de nuestros ingresos y es el 3% del total de lo que se invirtió en toda España tengo entonces un poco la conciencia tranquila porque Seat es una empresa que ya tiene un compromiso firme con la innovación al final todos tenemos yo creo ese mensaje una responsabilidad nosotros como empresarios directivos y la administración como gestora de los fondos invertidos en innovación y aquí voy a hacer un parón porque 20 eso la ministra no lo ha dicho antes pero 20 de los 28 estados miembros de la Unión Europea han recuperado ya los niveles de inversión pública en I más D más I de antes de la crisis económica en España en cambio se han recortado aproximadamente el 30% las dotaciones de recursos públicos en los presupuestos generales del Estado pero es que además esto es muy raro se ha producido una creciente brecha entre las previsiones iniciales de asignación de recursos y el gasto realmente ejecutado al final del periodo presupuestario pasando de registrar un valor superior al 90% a alcanzar un mínimo del 49% en 2016 es decir en la actualidad uno de cada dos euros destinado no se ejecuta no sé si porque no hay ideas no hay proyectos o es complicado burocráticamente llegar a esta financiación de hecho la I más D más I es con diferencia significativa la partida que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre las 25 principales políticas del gobierno la innovación lo repito es la herramienta de competitividad y si no invertimos en ella y ejecutamos esta inversión no podremos ser competitivos el sistema económico español sí que ha gozado de un crecimiento sostenido y ha recuperado la productividad pero si mira el número en los últimos 5 o 6 años se ha recuperado no por la inversión en tecnología sino por la reducción de los efectivos y esto señores señoras esto sí que no es un juego tercero en una fase de discontinuidades en la que el mañana será siempre diferente al ayer estaremos en un proceso de aprendizaje continuo hace unas semanas leí un artículo de Javier Ferraz que es profesor de operación innovación y data science de SADE que me gustaría mencionar él dice que en un mundo de cambio constante todo confluye en 5 reglas del juego primero aprender a aprender segundo aprender a emprender tercero aprender a innovar cuarto aprender a investigar y quinto aprender a olvidar siendo capaces de reinventarnos dejando atrás hábitos obsoletos y realidades que ya no existen la mía hoy es solo una humilde invitación a volver a jugar sin medio arriesgando porque está en juego nuestro futuro no tiene casilla de salida ni de llegada el tablero crece y cambia cada 10 años pero nunca antes como se decía se ha repetido durante toda la mañana en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas oportunidades y herramientas tantas cartas tantos dados para poder lograr lo aparentemente imposible y me gustaría acabar con una frase de un hijo de esta tierra Rafa Nadal que dice cuando le preguntan por los partidos que solo es un partido de tenis y al final en la vida hay cosas que son mucho más importantes y sin embargo ya sabéis que se toma cada partido él muy muy en serio y yo también muchas gracias por vuestra atención vamos a aprovechar el tiempo que tenemos bueno en primer lugar felicitarte Luca por la excelente presentación que nos has hecho y por compartir con toda la audiencia el proceso de innovación que lleváis a cabo en SEAT y lo interesante de la utilización de las técnicas de gamificación en todo ello o sea está claro que se ha repetido como bueno pues la disrupción digital está afectando no solo a lo que es el sector de la automoción sino realmente a todas las empresas de todas las industrias y una pregunta que yo tenía aquí anotada que era un poco que nos contaras cual eran tu visión las barreras que se afrontan o que tenemos en España para la transformación en la industria 4.0 yo creo que al mencionar los datos que has mencionado del informe de la fundación Cotec y luego los datos que has dado tú yo creo que por ahí va mucho de esta respuesta entonces quizá en el tiempo que nos queda si me gustaría preguntarte qué podrías decir a los empresarios de otros distintos sectores cuáles son las claves para poder afrontar esta transformación y quizá un mensaje motivante aparte de de saber que la investigación que tenemos de más de más y ha bajado cómo podemos afrontar de una manera más motivadora bueno hay dos tres preguntas en tu pregunta primero yo diría que lo importante es seguir apostando por el tema de la industria el peso de la industria en la economía española está un poco por debajo está bien pero está un poco por debajo de la media europea nos situamos a un 18% la media europea a un 19% hay países como Alemania que están al 25% o 26% se ha apostado muchísimo por el tema de servicios y esto está bien pero yo creo que todo el mundo sabe que al final la industria es un poco la base de todo todo esto se hablaba antes se hablaba de datos y de todos pero hablaba también de computadores cuánticos y todo hay gente que va a tener que inventar esas cosas y hay gente que va a tener que producir estos objetos tecnológicos nuevos entonces hay que apostar por la industria por suerte ahora tenemos también el ministerio de la industria que no hemos tenido durante unos años creo que es una muy buena noticia creo que como es una normal evolución España ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 30 años pero ha llegado el momento y toda esta revolución nos da oportunidades de posicionar el país en una parte más alta de la cadena del valor yo hablo de la industria que conozco de la industria del automóvil claro que no vamos a construir la ventaja como se hizo en los años 80-90 sobre una ventaja de costes laborales porque hay países que tienen claramente una ventaja y tampoco queremos hacerlo porque queremos pagar a nuestra gente por el estándar de vida que hay en el país aquí como en mi país Italia hay un tema que es el peso de las pymes sobre el conjunto de la economía estamos hablando de un 98-99% y claro esto es un reto adicional porque una de estas inversiones que van a tener que hacer en tecnología no la pueden hacer solos separatamente entonces yo yo ánimo a todo el mundo a intentar crear clusters de industrias dentro de las industrias para poder afrontar estos temas de invertir todos conjuntamente y lo más importante yo creo que es un tema de conocimiento de la parte de los directivos y de de los empresarios de lo que estas nuevas tecnologías pueden aportar al negocio es que yo voy aprendiendo cada día hay cosas que hace tres meses no sabía hay tantas cosas nuevas que hay que como hace Payette leer cada día y entender esta tecnología que impacto puede tener en tu negocio para después tener la gana de porse con eso y invertir tú me hablabas de cuáles son las claves que una empresa aborde con éxito la transformación digital bueno cuando tú hablas con todos los expertos siempre te van a decir que la clave es seguramente el compromiso de la alta dirección siempre te repiten esto entonces la gente está arriba tiene que conocer y creérselo también eso es muy importante pero yo creo que hay un tema es que toda la tecnología y todo lo que está pasando que viene de la sociedad va a tener un impacto muy importante también en la manera en la cual nosotros vamos estructurando las organizaciones de la empresa entonces yo creo que organizaciones que son cerradas jerárquicas burocráticas endogámicas secuenciales en el proceso van a tener que dejar un poco de espacio a organización abierta planas organización también abierta al exterior capaces de trabajar simultáneamente y no de manera secuencial es un poco para la gente que le gusta el fútbol es un poco como pasar del catenacho al tiquitaca es otro es otro es otro módulo y necesitas al tiquitaca para poder tener un éxito y poder transformar y también la voluntad de crear un ecosistema a veces nosotros vamos miramos a nuestro competidor y no queremos machacarlo y todo pero la verdad es que hay que colaborar es muy importante la cooperación y tercero yo digo mensaje motivante yo diría bueno dos cosas de jugársela porque como hemos dicho antes porque estoy convencido que miraremos a los próximos 20 años como una época doro por el impacto que la tecnología ha tenido en el nivel de vida y también en la competitividad de los sistemas y yo creo también que otra motivación es que somos europeos y europeístas creo y Europa tiene un poco un problema no estamos confrontando con sistemas como sistema chino o sistema americano y yo me acuerdo una vez en una tertulia así había una profesora china y yo utilicé la palabra el viejo continente y me dice no sois el viejo continente nosotros también tenemos una gran historia en China es que soy el continente cansado entonces yo creo que bueno no es el momento de descansar bueno es verdad que hemos jugado un partido largo miles de años pero no es el momento de descansar esto para contestar a tu pregunta tengo una cosa para ti eso es el trivial de Seat te lo regalo a ver si te puedo fichar como proveedor un día pero tienes que hacerlo bien pues muchísimas gracias y muchísimas gracias Luca por compartir este video muchas gracias